de reservas, la diputada Paola Michelle Longoria López de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Con su permiso, presidente. Compañeros legisladores, hoy les pregunto, ¿quién en casa no ha sufrido por los cambios bruscos del clima en nuestro país? Diputadas y diputados, hoy discutimos una reforma que tiene y tendrá un impacto muy importante en esta generación y en las siguientes. En estos últimos meses hemos visto y vivido fenómenos inexplicables de la naturaleza. Hace poco tuvimos un huracán en Acapulco donde se pronosticaba que máximo alcanzaría la categoría 3. Sin embargo, para sorpresa, no sólo de los mexicanos, sino del mundo entero, subió a categoría 5, devastando la zona costera con pérdidas económicas y catastróficas para grandes y pequeños empresarios. Pero lo que más duele son los cientos de miles de familias afectadas en situación de pobreza. Hoy Guerrero vuelve a ser la víctima por lluvias torrenciales que prácticamente inundaron Acapulco como nunca antes visto. Y reitero, como nunca antes visto. Diputadas y diputados, en la actualidad enfrentamos un grave choque de ideologías, unas un poco más radicales que otras. Unos piensan que el Estado debe administrar todo y otros que la empresa colabora con el desarrollo del país. Y quiero decirles que ambas son muy importantes para el pueblo de México, ambas pueden coexistir y ambas pueden generar desarrollo para nuestro país. Por eso, quiero invitarlas e invitarlos a no votar por la ideología, votemos en conciencia por lo que es mejor para nuestras niñas y niños, lo que es mejor para México. Por ello, la generación de la energía eléctrica en nuestro país no puede quedar sólo en manos del Estado, no se trata de quién puede producir más o menos energía, se trata de despachar la energía más limpia y amigable a los mexicanos. Así es, compañeras y compañeros, es muy peligroso obedecer ideologías y no a lo que impacta en nuestro medio ambiente. Por eso, hoy presento un par de reservas que tienen como objetivo garantizar energías limpias fundamentadas en investigaciones científicas y desde un enfoque sostenible, es decir, que atienda las fuentes naturales que pueden renovarse más rápido, evitando comprometer el medio ambiente y la generación de energía para las generaciones futuras. Debemos actualizar el término sustentable por el término sostenible, lo que actualiza la terminología utilizada incluso por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación de sus proyectos relacionados al medio ambiente, lo que además no obliga a crear proyectos con con conciencia del desarrollo integral en la comunidad, con el objetivo de eliminar afectaciones ambientales en cualquier desarrollo con asentamientos humanos. Recordemos, sin energía limpia y eficiente no hay posibilidad de atraer inversiones internacionales. Y en Movimiento Ciudadano queremos colaborar con cualquier iniciativa que de verdad ponga por el frente la salud, el desarrollo económico y social de México. Por ello, nos resulta difícil acompañar esta reforma, ya que consideramos, y se los digo de corazón, que no es lo mejor para nuestro país. Estamos en el punto cero. Hoy decidimos el rumbo del medio ambiente de nuestro país y sí, estoy preocupada, al igual que millones de mexicanos, porque la decisión no es fácil. Hoy le apostamos al desarrollo, a la nueva tecnología o a la extinción. Y en Movimiento Ciudadano siempre apostaremos por el desarrollo limpio y seguro para el aire que respiramos, el aire que respiran nuestros hijos, el aire que respiran nuestras familias. ¿Es cuánto? Gracias. En el uso de la palabra… Ah, sí. Gracias.